Amigas y amigos del canal, sean todos bienvenidos a un nuevo video de Asando Fácil y Rápido. El gusto de estar nuevamente con ustedes. Les quiero comentar que el 20 de julio, aquí en Argentina, fue el Día del Amigo. Y la verdad, es una muy buena ocasión para siempre poder reunirnos con aquellos seres queridos que son nuestros amigos y que están ahí en las buenas y en las malas. Y decidimos, por supuesto, hacer un rico asadito para poder compartir juntos. A su vez, quisimos hacer un acompañamiento que sea distinto, unas riquísimas papas fritas al disco. Si no sos de Argentina, me encantaría que en los comentarios puedas dejar si en tu región también son de celebrar el Día del Amigo, en qué fecha y qué comida hacen. Que la verdad, con este vacío, con los chorizos, con la salchicha parrillera y con el cerdo, van a quedar de 10. Ahí están mis amigos, Rearte y Lean, saludando y brindando también. Obviamente, al ser un motivo de celebración, estuvimos tomando unas ricas cervezas. Y con leña y carbón, nos pusimos manos a la obra en nuestro asado. Lo que tenemos que tener en cuenta, como digo siempre, es que la cocción no siempre es pareja. Tiene que ver con la carne. Entonces, elegimos los mejores momentos para poder ir ingresando en la parrilla todo nuestro arsenal. En paralelo a esto, cuando ya restaban unos 30 minutos para poder retirar la comida, fue tiempo suficiente para que pudiéramos hacer en nuestro disco nuestras espectaculares papas fritas. Algo que tenemos que tener en cuenta, a diferencia de los videos que yo les había mostrado antes, vamos a necesitar que ese aceite se encuentre muy pero muy caliente al momento de poner nuestras papas. Esto lo que va a hacer es colaborar que no absorban tanto aceite y que salgan bien crocantes y bien sabrosas. Ese es un tip que les dejo para que lo puedan emplear también. Así que, para poder lograr ese calor en el aceite, estuvimos llevando un fuego constante con diferentes maderitas. Y ahí, con cuidado para no quemarnos, con un poquito de miedo, no les voy a mentir, pero con mucho hambre y muchas ganas de que esto salga súper rico, fuimos tirando las papas fritas directamente sobre el aceite. La idea es que el aceite vaya cubriendo todas las papas, por lo que si en un principio, como a mí, hay algunas que les quedan por afuera, ya que hicimos casi unos 3 kilos y medio de papas, las vamos a ir moviendo de forma tal que el aceite las vaya cubriendo en su totalidad. A su vez, en paralelo, no tenemos que dejar de tener en cuenta que el fuego esté siempre parejo, así que todo el tiempo vamos a estar echando diferentes maderitas para que puedan quedar súper súper bien. Acá está Lean filmando el asado. Lo que sí les debo es el final de cómo quedaron las papas y el asado, ya que nos pusimos a charlar, a tomar algo, a comer, que estábamos muertos de hambre y me olvidé de firmar esa parte, pero les juro que va a quedar para la siguiente. Si llegaron a esta parte del video, les agradezco un montón, no se olviden de dejar like. Muchísimas gracias, buen provecho, a comer.